A los bailadores Lo van a llevar Con la mesa el peco Al caco, al caco Al caco, al caco Al caco, al caco Al caco, al caco Mal pelado, que te pedo Que la soleja te dejó Que la soleja te dejó Mal pelado, que te pedo Mal pelado, que te pedo Que la soleja te dejó Que la soleja te dejó Oye, Billy Ni que tú eres tilita Lo que eres un barbero malo Mira cómo dejaste ese pobre conguero Dice que esto es feo Dice que esto es feo Yo me lo buceo Yo soy como el oso Sabroso soy Dice que esto es feo Yo me lo buceo Dice que esto es feo Yo me lo buceo Ja, ja, ja Oh, te la ves Feo, pero Ja, ja, ja Ando, ja Ay Uh Que bueno es el can Y la gozadera Que bueno es el can Y la gozadera Yo quiero gozar Esta noche entera Yo quiero gozar Esta noche entera Oh, ya, oh, ya Oh, ya Oh, ya, oh Oh, ya, oh Oh, ya, oh Oye Baila ahí Oh, ya Con toño A, K Ando Bárale Báínala yo, báínala yo, ambiente la yo, que la baile, que la coce, que la baile Te dije que no juego, bro Ey, ya pa' ya el anillo que tu carnaval pasó